Chica, dulce, dueña de mi amor, eres tú lo que más quiero. Ojos de color, dulce, dueña de mi amor, eres tú lo que más quiero. Y aunque yo no sea tu lado, todo te dirá que te amo. Por eso pido a la luna de mayo, sobre febrero, muéntenme que todo el amor quiero. Luna de marzo, sol de febrero, muéntenme que todo el amor espero. A la chica que me hace vivir, a la que se estremece a sentir. Y cuando la beso, se ilumina el amor, cuando ella ríe, que feliz que yo soy. Cuando me abraza, la su cuerpo vibra dentro de mí. Chica, dulce, dueña de mi amor, eres tú lo que más quiero. Y aunque yo no sea tu lado, todo te dirá que te amo. Por eso pido a la luna de mayo, sobre febrero, muéntenme que todo el amor quiero. Luna de marzo, luna de marzo, sobre febrero, muéntenme que todo el amor quiero. A la chica que me hace vivir, a la que se estremece a sentir. Cuando la beso, se ilumina el amor, cuando ella ríe, que feliz que yo soy. Cuando la beso, se ilumina el amor, cuando ella ríe, que feliz que yo soy. Cuando la beso, se ilumina el amor, cuando ella ríe, que feliz que todo el amor quiero. Cuando la beso, se ilumina el amor, cuando ella ríe, que feliz que todo el amor quiero. Cuando la beso, se ilumina el amor, cuando ella ríe, que feliz que todo el amor quiero. ¡Gracias!